Karma, el demonio del Tíbet. Inspirada en la célebre revista de historietas, Calimán, el hombre increíble. Las fuerzas del bien y del mal en una lucha titánica por el poder. La más dramática y espectacular aventura de Calimán. Karma, el demonio del Tíbet. Con un reparto multiestelar. Enrique Reyes, Rosaura Hernández, Guillermo Romano, Alberto de la Plata, Rubén Moya, Jesús Barrero como Solín, la narración de Marcos Ortiz, e interpretando a Calimán, el propio Calimán. En una adaptación de Clem Uribe a la obra literaria de Rafael Navarro y Modesto Vázquez. Calimán. El hombre increíble. Con un reparto multiestelar. Enrique Reyes, Rosaura Hernández, Guillermo Romano, Alberto de la Plata, Rubén Moya, Jesús Barrero como Solín, la narración de Marcos Ortiz, e interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un buitre. Calimán, explícame. Un buitre, sí. Los reconocemos Solín y yo. Es karma. ¿Karma? Es otro ataque de karma. Prodigiosa la inventiva de Calimán y soberbio sus recursos mentales. El hombre increíble ha logrado salvarse del fuego en el bosque y salvar al pequeño Solín utilizando el hipnotismo en su último grado, la catalepsia, mediante la cual pueden sepultarse ambos bajo tierra con las funciones vitales reducidas al mínimo y sin respirar. Porque si el agua apaga el fuego, la tierra lo sofoca. La sensual y opulenta amazona hindú, Yumna, y sus hombres, Sansi, llegan al bosque a punto de presenciar lo que parece un milagro de resurrección y que no ha sido otra cosa que el resultado de una mente superior, de una voluntad inquebrantable y de un espíritu preparado. Pero, cuando calvalgan todos con dirección a la todavía lejana ciudad de Panjani... ¿Ese buitre? Es karma. Tiene que ser él. Lo hemos visto antes en esta forma. No hay duda. Un repulsivo y gigantesco buitre desciende sobre ellos dando suaves y perezosos aleteos. Yumna y sus hombres lo miran con dudosa perplejidad. Sigue bajando. El falso Dios karma ha convertido en buitre. Imposible. He dicho que ese hombre posee poderes diabólicos. Nunca divinos, Yumna. Lo está soñando Calimán. ¡Cuidado! El extraño buitre está cada vez más cerca y Calimán se yerga en su caballo para dar una orden. ¡Sepárense todos! Yumna. ¿Y? Es preciso. No. Si ese pájaro es karma, mejor para nosotros. Lo cazaremos con nuestros rifles. Traemos armas. Sí, traemos armas. Dispárenle. Lo echaremos abajo. Tiren, muchachos. A él. Tiren. Maldito hombre, el demonio que pretende suplantar a Bisnu. Los Ansi disparan desde sus caballos apuntando al siniestro buitre pero una risotada feroz atuena el espacio. Su risa. Sí, sí. Es karma. Disparen. Disparen más. Abajo con él. Nunca le acertarán. Es inmune a las balas. Venga. ¡Torpes! ¡Necios! Soy karma, sí. Y las balas no me alcanzan. Pero yo sí podré fulminarlos con mi cólera. ¡Cuidado! ¡Observen, imbéciles! ¡Imbéciles! Dos atroces rayos se han desprendido de los redondos ojillos del buitre parado ya en la rama de un árbol. Calimán se interpone rápidamente. Yuna, óyeme. Me has pedido que sea su jefe y que los guíe. Lo haré por esta vez. Y deben obedecerme para tu protección y la de tus hombres. ¡Huyan! Sepárense todos. Escóndanse en aquellas rocas o donde puedan. Esas armas no son propias contra karma. ¡Váyanse de aquí! ¡Animal! ¡Es mi orden! ¡Tú! ¡Tú! Debo quedarme para enfrentarme con él. A eso vine. ¡Solín! ¡También tú! No. Déjame quedarme contigo. ¡Váyanse! ¡Protéjanse! ¡Es mi orden! ¡Ya lo han oído! ¡Hombre San! ¡Si obedezcan a orden de Calimán! ¡Fuera! ¡Corramos! La amazona hindú Yumna y sus hombres han corrido dispersándose en todas direcciones y sólo quedan frente al tétrico buitre Calimán y Solín. Y la voz de karma surge del ave diabólica. ¡Calimán! ¿Qué quieres, karma? De manera que has vuelto a salvarte de la muerte. Y con tu amiguito. Sí. Aquí estoy también. Perjuro. ¿Cómo pudieron salvarse del incendio en el bosque? ¡Averígualo! Ya que tienes el poder para hacerlo. Calimán. Sabes, eres insoportable. Ya me cansaste. Me molestas demasiado con tu manía de persecución y de justicia. Y lo que he de molestarte todavía, karma. Me obligas a estar pendiente de ti, apartándome de quehaceres más serios. ¿Como los de derrumbar imágenes y saquear templos? No te aguanto más, ¿entiendes? Regresa, el Potala. ¡Desiste! Nunca te concederé el privilegio de luchar contra mí cuerpo a cuerpo. Baja, dice árbol. Conviértete en el hombre que eres y lucha conmigo. De hombre a hombre. ¡Tonterías! Es nuestro duelo pendiente, karma. Soy un dragón rojo. Con el libro robado y usurpado, eres un falso dragón rojo. Ahora soy un dios. Más falso todavía. Un breve silencio. Un silencio que parece preceder al ataque fulminante y final. Y luego... ¿Quiénes son esos aldeanos que iban contigo, Calimán? Son eso. ¡Aldeanos! Osaron dispararme con sus viejos rifles. Ignoran tu fuerza y tus poderes malignos, karma. Son ignorantes y debes disculparlos y olvidarte de ellos. ¡Rifles! ¡Balas contra mí! Soy invulnerable a esas armas. Ellos se marcharon ya. ¡Díjalos! Durante la extraña conversación del buitre y Calimán, Solín se busca ansiosamente en el fondo de un bolsillo de su pantalón y no ha dicho nada. ¿Dónde está? ¿Dónde? Karma ha convertido en buitre reanuda la conversación. Te repito, ya me cansaste y tú sí conoces mis poderes, Calimán, que han aumentado en los últimos días y voy a acabar contigo de una vez. ¿Dónde la tengo? ¿Dónde? Inténtalo, Karma. Es ahora como un espíritu maligno. Podría fulminarte en este momento con un núcleo de energía pero escogeré para ti una muerte más vistosa y más satisfactoria a mi gusto. Ya la oyente una vez así. Calimán, prepárate. No me amilanas. Te sentencié una vez a la muerte más vil, a la del criminal ínfimo, la horca. Y así vas a morir ahora. ¡Calimán! Viene hacia nosotros. Apártate, Solín. El buitre se lanza furioso y recto y de una de sus patas pende una larga cuerda surgida misteriosamente con la que envuelve a Calimán sobre su caballo. ¡Morirás ahorcado! ¡No! ¡No! ¡Te está arrastrando! ¡Calimán! El siniestro buitre revoloteando vivamente con aquella cuerda que parece tener vida propia y se tensa envuelve a Calimán del cuerpo y lo hace caer del caballo. ¡Calimán! La cuerda se anuda cada vez más alrededor del cuello de Calimán pero en aquel instante Solín logra sacar de uno de sus bolsillos el objeto buscado. Los luces no te hacen mella ni las balas karma. No son armas que sirvan contra ti pero esta sí la campanita con el sonido de Buda la que huyenta a los malos espíritus. ¡Viserable! ¡Vete! 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 Lanzando aullidos de dolor luego una voz se escucha a lo lejos ¡Pero no llegarás nunca a Panjani Calimán! ¡Vete! ¡No te dejaré llegar! ¡Largo! Estaré acechando vigilándote Calimán ¡Espera mi nuevo ataque! El enorme y repulsivo buitre se pierde en el horizonte al punto que Calimán se levanta y Solín deja de agitar en su mano la campanita de plata misteriosamente la larga y flexible cuerda que había enrollado al hombre increíble ha desaparecido ¿Estás bien? Sí serenidad y paciencia mucha paciencia Solín el ataque no tuvo consecuencias esta vez lo hice huir puso las alas en polvorosa lanzando aullidos de dolor gracias muchacho me acordé que traía esta campanita en un bolsillo la saqué muy a tiempo me ha salvado la vida Solín una vez entre tantas como me la has salvado tú Solín por algo somos compañeros ¿no? los hombres Sanzi sí Yumna regresa con su mano Yumna y sus montañeses llegan a todo el galope de sus caballos y la impetuosa amazona hindú salta del suyo con felina agilidad Caliban a lo mejor lo vimos todo pero aún no comprendo ¿qué sucedió? Carme Cier por ahora sí sí el buite huyó lo vimos todo desde las rocas pero ¿cómo lo hicieron huir? con esto ¿qué? ¿una campanita? las balas no le hacen daño señorita Yumna es invulnerable a ellas pero esta no es una campanita común me la entregó en la manillar tiene el sonido de Buda contra los malos espíritus la única arma que sirvió esta vez contra karma el sonido de Buda surgido de la campanita de plata agitada por Solín en momentos precisos inesperados de sorpresa ha anulado el siniestro ataque de karma convertido en buitre y con una cuerda viva entre sus garras pero ¿qué seguirá? karma vuelve convertido en buitre a sus sagrados aposentos del templo de Shiva maestro oigo a un ave eres tú y adquiere su forma humana para reunirse con el ciego luchador Kinko ¿qué dices? ¿no encontraste las cenizas de Calimán en el bosque incendiado? no había rastros y emprendí un vuelo alrededor del lugar para descubrirlo a caballo con unos aldeanos desarrapados maldición ¿Calimán aún vive? sí estaba ahí vivo lo ataqué tratando de estrangularlo pero fracasé ¿tú? calma imposible el chico me sorprendió con su maldita campana ese atormentador sonido que me hizo huir mi ser sobrenatural no pudo resistirlo he oído bien dices que dices que te ahuyentó una una campana no sabes lo que es gigante torpe Calimán aún vive y debe venir hacia acá pero pero tú puedes impedírselo maestro puedes impedírselo usa otra de tus armas mentales arrójale rayos crea otro fuego a su alrededor o o manda a tus aves adiestradas maestro los pájaros asesinos ellos sí ellos este día acabarán con Calimán en cuestión de instantes los pájaros devoradores que los sorprendan de nuevo o acaso dejarás que Calimán llegue aquí no no nunca poseo enormes poderes infinitos recursos para atacarlo sabré protegerme en lo sucesivo de del sonido de esa campana claro lo acecharé en su trayecto hacia Panjani lo atacaré de cien formas Calimán jamás llegará a la ciudad al mismo tiempo Calimán Solín y los Sanzi han emprendido la carrera a caballo a través de los campos ¿por dónde? por aquí vamos hacia esas colinas al frente no es el rumbo hacia Panjani eso no importa por ahora no intento seguir tal rumbo arma ha atacado y volverá a atacar miserable impostor y lo advirtió antes de huir en vuelo su siguiente ataque no puede dejarse esperar corran pero que piensas que el siguiente ataque de karma será con los pájaros asesinos si los pájaros quizá no tardarán en aparecer en el cielo de esta mañana a correr pronto los pájaros asesinos pueden venir el hombre increíble en nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en karma el demonio del tíbet una adaptación de Clem Uribe a la obra literaria de Rafael Navarro y modesto Vázquez y recuerde donde haya una injusticia que reparar o la emoción de una aventura o la belleza de una mujer ahí está el hombre el hombre increíble es otra superproducción RCN el hombre y el hombre y el hombre y el hombre